Queridos amigos, oyentes de Radio Voces Unidas desde la Bahía de San Francisco, mi nombre es Jordi Díez y os invito a que salgamos juntos de safari para llenar las paredes de la memoria de nuestro kinder con las mejores piezas que se esconden en la selva amazónica. Bienvenidos a las lecturas amazónicas. No había leído hasta ahora, o por lo menos no lo recuerdo, una historia que se desvaneciera a medida que uno avanza en ella. Como el famoso sorbete que lanzó al estrellato mundial al cocinero catalán Ferran Adrià, la historia de la novela de la que vamos a hablar hoy está hecha de una bruma en la que nada llega a concretarse, en la que ningún hilo se cierra y en la que el nudo es uno de esos de mago que se deshacen frente a tus ojos sin que te des cuenta. Hoy vamos a hablar de una novela en la que no hay desenlace, no hay trama definida y sin embargo, El horizonte, del escritor francés Patrick Modiano, es una historia magnífica. Desde los vericuetos de la memoria de un anciano, el protagonista, se desentrañan retazos de un pasado efímero confuso e incompleto que sume al lector en esa fragilidad precaria de la vida última o de los recuerdos mal grabados. Ni siquiera los personajes escapan a esa niebla que parece cubrir toda la novela y en la que se destacan frases magistrales, como pequeñas balizas que indican el camino. La novela versa sobre dos personajes principales, Jean Bosmans y Margaret LeCos, la cual incluso utiliza un nombre falso, que se encuentran por casualidad en el escenario magnífico del París para los no turistas. Un encuentro, tras el que años después Jean Bosmans se pregunta si todas las palabras que se dijeron quedaron suspendidas en el aire y si bastaría tan solo un poco de atención para captar de nuevo sus ecos. Y es a partir de esa duda cuando Bosmans se busca a sí mismo en un pasado solo recuperable a partir de fragmentos de vida. Anotando uno a uno los recuerdos, va avanzando tras los pasos, no solo de sí mismo, sino de Margaret LeCos, redescubriendo el mapa de su relación, de la vida a tumbos, a golpes del destino, a empujones de las corrientes que los llevaron de un lado para otro, entre decisiones que no lo fueron y miedos de un pasado también difuso y etéreo en el que ambos, Jean y Margaret, sobrevivieron a los cadáveres insepultos de otras circunstancias también a medio terminar. Es difícil escribir sobre una historia que no pasa, sobre unos personajes que no tienen vida propia, sobre un pasado que es difuso y rayado como en una película antigua. Pero que sin embargo, al pasar la última página del libro, se forma en la mente una historia que no consigues rescatar y de la que extrañamente te sientes parte. Como un aliento tardío de un alimento que apenas conseguiste identificar mientras almorzabas, pero que se presenta con fuerza al recuerdo de un aroma de un color. Seguramente es a este sentimiento a lo que los críticos han dado por llamar el universo modiano. Y en verdad es un lugar extraño el que ha parido la mente de este escritor francés. Un espacio único, magnífico en su concepción literaria, pero al que sería mejor entrar la próxima vez bien provisto de piedrecitas blancas para encontrar el camino de regreso. Y hasta aquí la novela de hoy, queridos amigos, oyentes de Radio Voces Unidas desde la Bahía San Francisco. Pues emplazo a encontrarnos en una próxima entrega de estas lecturas amazónicas que espero que llenen vuestras mentes de curiosidad y vuestras estanterías de excelentes opciones de lectura. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!